Hola queridas alumnas, les saluda el profesor Erwin Reategui Maglocan, profesor de educación física. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestra sesión de clase un poquito diferente. ¿Por qué? Porque voy a iniciar hablando sobre la educación física. Muchos hoy en día entendemos de que la educación física solo es actividad física, una actividad lúdica, jugar, correr, saltar, agarrar un balón, tirar un balón, lanzar un balón, dar vueltas, qué sé yo. Pero no, muchos estamos entendiendo mal el concepto real de la educación física. La educación física abarca muchos factores, sobre todo dirigidos hacia la salud, hacia la salud del ser humano. ¿De qué manera? A través de una buena alimentación, por ejemplo. ¿No es cierto? Comer sano, comidas sanas, comidas nutritivas, evitar tomar gaseosas, comer comidas sanas sobre todo. Más adelante vamos a ir en otras sesiones, vamos a ir profundizando un poquito más en el tema. ¿Qué también debemos resaltar en la educación física? ¿Qué debemos enseñar nosotros como profesores de educación física? Lo que venimos haciendo en el día a día en las sesiones, la actividad física, actividad física, ejercicios, como ya había mencionado antes, que también conlleva a una buena condición física. Otro factor muy importante es el factor psicosocial. El factor psicosocial es muy importante para el ser humano porque a través de esto, estar en un buen estado psicosocial nos permite relacionarnos mejor con nuestro entorno, con la sociedad. ¿Pero qué es lo que al ser humano le puede ayudar a estar bien emocionalmente, psicológicamente? Un factor muy importante es el poder dormir bien, el poder descansar bien, evitar desvelarnos, dormir como manda hoy en día la OMS, mínimo ocho horas al día, descansar bien. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se pueda recuperar y al día siguiente poder realizar nuestras acciones del día a día. De esta manera inicio nuestra sesión del día de hoy. Gracias. Iniciamos la clase de hoy que es conociendo los tipos de pase para el mini básquetbol. Tenemos acá la presencia de mis vecinos, Luciana, Saori y Charles. Como ya saben ustedes, como no tenemos balón de básquetbol, en esta oportunidad vamos a usar el balón que nos está prestando nuestro amigo Charles. También, niñas, debemos recordar siempre estar llevando nuestro tomatodo para poder re-hidratarnos y nuestras toallitas para poder practicar la higiene y secarnos. Bueno, vamos a desarrollar con la primera actividad. Que es el pase de pecho. ¿Qué van a ver la demostración a partir de ahora? Vamos. Eso. En el pase de pecho el balón se transporta desde el pecho, desde la altura del pecho, hacia la altura del pecho del compañero que se encuentra delante. Continuamos. Eso es. Continúan. Eso es. Vamos conociendo el pase de pecho. Cambiamos ahora al segundo tipo de pase, que es el pase de pique. Vamos. Pase de pique. Muy bien. En el pase de pique, el balón ya no va de manera recta al cuerpo de nuestro compañero. Sino más bien hace un pique para que pueda llegar al compañero. Eso es. Muy bien. Estamos poniendo como referencia dos... No, acá de corazón. Ahí. Ahí está ya. Ahí lo mandas. Estamos poniendo como referencia dos tapers que tengo acá en casa, para que el balón vaya en dirección ahí y pueda llegar a nuestro compañero. Estamos conociendo el pase de pique. Ahora vamos al tercer tipo. Pase de pique, pero con una mano. Vamos con la mano derecha. Muy bien. Con la mano derecha, Charles. Muy bien. Mano derecha. Eso. Mano derecha. Eso. Cambio. Vamos, Saori. Mano derecha, Saori. Muy bien. Mano derecha. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos, mano derecha. Eso. Cambio. Mano izquierda. Pase de pique con una mano. Mano izquierda. Eso. Mano izquierda. Vamos. Eso. Mano izquierda. Muy bien. Mano izquierda. Eso. Muy bien. Cambiamos al otro tipo de pase, que es el pase sobre la cabeza. El pase en esta. Vamos. Pase sobre la cabeza. Despacio, despacio. Eso. Despacio, Saori. Despacio. Vamos. Eso. Muy bien. Nosotros, cada vez que vamos practicando, vamos a ir conociendo y vamos a familiarizarnos con este tipo de pase. Eso significa que de repente, en un primer momento, lo vamos a hacer de manera lenta y un poco suave. Pero mientras más vayamos practicando y vamos agarrando confianza con el balón y con la compañera, lo vamos a hacer un poquito más rápido y un poquito más fuerte. Bueno, hemos conocido en el día de hoy los tipos de pase. Continúa, hija. Continúa, continúa. Los tipos de pase. Estamos desarrollando el pase sobre la cabeza. Muy bien. Entonces, pasame el balón. Estos han sido los tipos de pase para la sesión de hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias.